Un hombre vio lo que le sucederá a la humanidad en el siglo 48. Él intentará evitarlo dejando un mensaje. El don de la previsión es un fenómeno interesante que se ha observado en la historia entre varias personalidades famosas. Normalmente las personas con estas habilidades están rodeadas de gobernantes y les ayudan a tomar las decisiones correctas en sus consejos. Algunas personas creen que esto no es el don de la previsión, sino una poderosa capacidad analítica. Aquí se puede discutir esto durante mucho tiempo, dejar que cada uno decida por sí mismo en creer o no creer. Hoy hablaremos del caso de un hombre de África, que forma parte del Consejo Presidencial de Pozguana. Su nombre es Matakule Segulama. Lleva más de 30 años ayudando a los dirigentes del país con su don. Ve el futuro. Para ello, Matakule no utiliza psicofármacos. El hombre se queda dormido y obtiene información, como él mismo lo dice, de los espíritus más grandes. Los africanos nunca los llamaron personas, dioses o extraterrestres. Para ello son espíritus otra forma de vida, energía limpia del espacio. Pero ¿de dónde vino el misterioso regalo de Matakule? Según él, este regalo le fue dado por su padre, quien era un chamán de la familia y podía dejar el cuerpo, viajar en el tiempo y conocer de antemano diversos acontecimientos. El actual presidente de Pozguana está muy agradecido con Matakule, ya que por ejemplo predijo un ataque de radicales a una cuadra entera de las ciudades del país. Los hombres armados fueron eliminados varias horas antes del inicio de su ataque. Anteriormente, en su juventud, el africano no podía controlar las imágenes de la hora que le mostraban. Ahora puede organizar un viaje de hasta un mes. Y ahora lo más lejos que llegó fue en el siglo 48 d.C. ¿Qué le mostraron allí y cómo será el futuro lejano? Comencemos con lo siguiente. Desde el siglo 26, Matakule llamó a este periodo el apogeo de África. Todo el continente se unirá en uno solo y se llamará el Reino Unido de África. Será un país unido. En muchos aspectos esta unión superará a los países de Asia, América y Europa. Junto con los estados del mundo árabe, la comunidad africana avanzará. Pero lamentablemente los siglos anteriores serán muy trágicos para África. Muchos países se convertirán en instrumentos de lucha entre las alianzas geopolíticas. Los pueblos, las ciudades, los estados, la naturaleza sufrirán. El mapa de África cambiará seriamente. Los estados pequeños desaparecerán y los grandes los absorberán. Sin embargo, es aquí donde se conservarán extensos parques naturales y aparecerán megaciudades modernas en África. Debido a la diferente naturaleza de los desastres, aquí llegarán refugiados de los países alguna vez avanzados del mundo. Principalmente de Europa y un gran número de personas se trasladarán a las latitudes del norte del continente. Pero a diferencia del siglo XXVI, Matakule no vio nada bueno en el siglo 48. Además, no solo en África, sino en todo el planeta. Así describió la terrible época de ese siglo 48. Él dijo lo siguiente. No veo gente, hay robots, todo es mecánico, neurobots por todas partes. No hay lugar para personas ni animales. No hay árboles, ni pájaros, ni peces. Solo metal y piedras. No quedarán bosques, ni desiertos, prados, ni praderas en el planeta. Todo ha sido construido y convertido en una gran metrópoli. Plantas y fábricas industriales serán conducidas por la inteligencia artificial y robots robóticos. No hay gente en ninguna parte, ni en los edificios, ni bajo tierra, ni en el cielo, en las naves construidas por el hombre. No hay vida ni siquiera en el océano. Toda la biosfera ha sido destruida. No sé qué pasó allí, pero este es el fin de toda la vida. Cuando Matacule compartió su visión del futuro lejano con otras personas, ellos no le creyeron. Se sugirió que esto no era la Tierra en absoluto, o no era el siglo 48, sino una época en la que todas las personas se disponían a vagar por el universo. Pero qué pasa si realmente esta predicción es correcta. La tecnología realmente destruirá toda la vida en la Tierra. Saldrán del control de la gente. La inteligencia artificial simplemente eliminará a la humanidad. ¿Pero tendrá tiempo la humanidad de enviar una arca espacial al espacio? Matacule descubrirá la causa del desastre e intentará dejar un mensaje en un futuro lejano, con una advertencia para toda la humanidad.